¡Hola, hola mis chicas, guapas! ¿Cómo están? Bienvenidas una vez más a su canal de moda. Si todavía no te has suscrito, te invito a que lo hagas y actives la campanita de notificación para no perderte ningún video. En esta ocasión les voy a compartir outfits con tacones de moda 2022. Sabemos que uno de los calzados más usados de hoy en día, sin duda alguna, son los tacones. Este tipo de zapato, en la actualidad muchas mujeres los utilizan. Por ello, en este video les voy a dejar muchísimas ideas de cómo los pueden llevar de diferentes maneras. Esperando les puedan gustar muchísimo. Si fue así, por favor podrían regalarme un like. También pueden compartir este video en tus redes sociales. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Los tacones son un calzado muy común de hoy en día que se pueden encontrar en muchísimos diseños y colores. Por eso aquí los estamos observando muy variados para que puedan ser ideales para todos los gustos. Al igual, estas combinaciones de outfits son muy formales. Se pueden utilizar para ir al trabajo, para alguna ocasión elegante o si lo prefieres, simplemente para ir día a día. Se pueden combinar con distintos estilos de prendas como ser con pantalones y con vestidos, entre otros. Cuéntame en los comentarios si a ti te gustan los tacones. ¡Suscríbete al canal!